El Instituto Nacional de las Mujeres promueve la recuperación económica de las mujeres del país mediante fondos no reembolsables y acompañamiento estratégico. Desde el 21 de junio están disponibles un total de 980 millones de colones para beneficiar a mujeres y organizaciones de mujeres que no son sujetas de crédito en el sector financiero costarricense. La iniciativa financiará proyectos productivos y de defensa de sus derechos. A que participen a partir de esta semana y hasta la segunda semana del mes de julio, a que se apunten a concursar por los fondos no reembolsables que el INAMU está poniendo a disposición de todas ustedes. Pueden participar las mujeres que están organizadas, pueden participar las mujeres a título individual que tengan un proyecto productivo o empresarial en marcha, pueden participar también las mujeres que tengan organizaciones que tutelan los derechos humanos de las mujeres. Con el fin de paliar los efectos de la pandemia en la vida de las mujeres, el INAMU invita a participar a través de las dos convocatorias, del Fondo de Fomento de Actividades Productivas y de Organización de las Mujeres, FOMUJERES. Esta convocatoria pretende financiar proyectos de actividades productivas dirigidas por mujeres o grupos de mujeres y de organizaciones que defienden y promueven los derechos de las mismas. En esta ocasión existen tres categorías, en las cuales las organizaciones de mujeres o mujeres individuales pueden participar, como son emprendimientos productivos en etapas iniciales que van de los tres meses en adelante, de conformada, los emprendimientos productivos en etapas de desarrollo que van de los dos años o más, de conformadas y con actividad constante, y los proyectos en defensa de los derechos de las mujeres que poseen un año o más de actividad. Asimismo, con el fin de incentivar el desarrollo territorial y promover el fortalecimiento de los emprendimientos rurales, el INAMU lideró la alianza con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Economía y Comercio. Pueden participar también, porque estamos estableciendo con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio una estrategia para también respaldar a mujeres rurales y mujeres que han sido parte de las capacitaciones en el Programa Nacional Mujeres y Negocios. Estamos deseosos que ustedes se animen, se entusiasmen y puedan integrarse a ser parte de este esfuerzo que el Gobierno de la República quiere poner como parte de la recuperación económica. Queremos también señalar que pueden todas las personas que se han apuntado, que tengan interés, acercarse a las regionales que el Instituto Nacional de las Mujeres tiene en las diferentes partes del país. Queremos a todo el país participando en este esfuerzo y sobre todo a las mujeres que vienen siendo parte del esfuerzo de la recuperación económica. La recepción de propuestas para ambas convocatorias es del 21 de junio al 10 de julio de este 2021. Todo el proceso de participación es gratuito. Las personas que tengan dudas pueden comunicarse con la unidad regional de su localidad. En el caso de La Brunca es el 2527-3725.